La mujer se conducía en una motocicleta Sanela, 110 centímetros cúbicos. Con las medidas de seguridad del caso, casco puesto, ha perdido el control del vehículo y se ha estrellado contra un poste de luz. Por causas que se tratan de establecer, Rosa Arraigada, de 53 años, perdió el control de una motocicleta en la que se trasladaba y colisionó contra un poste de energía eléctrica. Producto del impacto, falleció. Estuvo unos minutos inconscientes y agonizantes, pero cuando llegó la ambulancia ya fue tarde. ¿Saben por qué causas perdió el control del vehículo? Se están por establecer, no hay marcas, no hay arena, no hay nada en el sector que haga prever un incidente, pero bueno, ha perdido el control del rodado y se produjo el mismo. ¿No habría participado en esta colisión, no habría participado otro vehículo? No, no, es en materia de investigación, pero por los índices que tenemos se había producido el descontrol del vehículo por esa misma y la colisión posterior. ¿Traíe casco? Sí, traíe casco puesto.